Y a la espera, repito, del análisis pormenorizado y riguroso que haga el PRAC y siguiendo siempre el principio de precaución que guía todas nuestras actuaciones, hemos decidido la suspensión cautelar temporalmente, al menos en las dos próximas semanas, para que la EMA, durante el tiempo que ha solicitado evaluar detenidamente estos casos y las agencias nacionales de medicamentos, ofrezcan respuestas a estas señales. Gracias.